Contexto, estaba hablando sobre mi profesor de matemáticas Se llama Humberto, le decimos Humberto porque nos cae bastante bien, ¿no? Es buena onda, enseña bien El caso es que el profe tiene una lista para los que exentan el examen Pues anteriormente ya me había exentado Y le pregunté, profe, ya me exentó Y me dijo, no, pues es lo que voy a hacer Nomás entregame la actividad, la que estamos viendo ahorita Y te exento Y dije, va pues, se la entregué, vi la lista Y en eso veo el nombre de Alexander Digo, ¿qué? Bueno, el caso es que le pregunto, profe, ¿cómo así que tiene a Alex? A Alex en la lista, si él nunca hace nada Pura copia, de broma, ¿no? Porque sí hace, poco, pero hace Y me dice, no, pues es que lo anoté porque es mi favorito Me cae bien O sea, lo anotó Porque le cae bien Básicamente fue lo que me dijo Y yo estaba con Michelle cuando me dijo eso Michelle es testigo de que me lo dijo Ese es tu maestra de matemáticas, en mí ya no O sea, no es cierto, profe, yo lo quiero mucho Tengo que a Alex, antes de... Excelente Alex